hola a todos muy bienvenidos hoy vamos a ver cómo podemos arreglar estas trompetitas que nos venimos a dar cuenta que en el momento de que las trajimos están un poco desarmadas vienen en paquetes y cuando las sacamos del paquete nos damos cuenta de que están despegadas de que no tienen mucha gracia son unas trompetitas que vienen con un chifle en uno de sus extremos y cuando las sacamos del paquete dijimos pa y ahora que podemos hacer para reacomodar estas trompetitas y que los niños se diviertan igual esto nos puede ocurrir con otro tipo de cotillón que compremos cuando vienen en paquete cerrado nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar como están despegadas en donde pegan el papel de fábrica vamos a colocar un pegamento fuerte ya que este papel que es como una cartulina es metalizado y es bastante duro utilizamos un pegamento que sea fuerte un adhesivo de contacto miren aquí vamos a pegar la parte del chifle esta parte es plástica y esperamos a que se seque podemos adornar las un poquito en uno de sus extremos para que al soplar la trompeta este papelito que elegí en color amarillo vuele haga movimientos este es un papel crepe pero podemos utilizar papelitos de colores diferentes o que vayan con la decoración del cumpleaños y este papel si lo vamos a pegar directamente con cola blanca del lado de adentro de la trompeta podemos utilizar papeles cortaditos finitos o así tipo flecos un poco más largos un poco más cortos la gracia es que cuando soplemos estos papelitos tengan un movimiento divertido para los niños y yo de paso arreglamos las trompetas que compramos y las adornamos un poquito para que sean más divertidas de lo que ellas son con esto nos hemos dado cuenta que cualquier cotillón que tengamos lo podemos reacomodar pegarle papelitos otro tipo de materiales según el cotillón que tenemos y hacerlo súper divertido y arreglarlo por sobre todo para que los niños se diviertan al jugar con él bueno espero que les haya gustado que puedan ser útil la idea para arreglar algún cotillón que compremos que haya venido un poco desarmado de fábrica muy fácil con un poquito de pegamento y papelitos tenemos unas trompetitas súper divertidas para los niños y nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse al canal pueden dejarme sus comentarios si les fue útil la idea y toca despedirnos hasta la próxima chau